Manzanillo abrió sus puertas a una treintena de prestigiosos creadores e intelectuales granmenses quienes en periplo por esa ciudad visitaron el Parque La de Majagua, declarado Monumento Nacional en el año de 1978. En la Sala Museo del Lugar se interesaron por detalles relacionados con lo acontecido aquí durante la madrugada del 10 de octubre y la presencia de Fidel en este sitio. Los artistas recorrieron también recuperados inmuebles coloniales que tras su restauración ofrecieron servicios a la comunidad, mientras en el segundo soqueradero de cocodrilos en extensión del país conocían datos relevantes sobre reproducción y supervivencia del cocodrilo americano. Un encuentro de trabajo con los máximos dirigentes políticos, gubernamentales y del sector cultural en Granma cerró la jornada. En él debatieron tópicos diversos relacionados con el cumplimiento de los acuerdos del VIII Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, funcionamiento de la organización, resultados del proceso previo a la madna cita de los creadores cubanos, trascendencia e importancia de la cultura comunitaria, enseñanza artística, programación, calidad de las propuestas, salvaguarda patrimonial, comercialización y promoción. Ha sido, no sé, fructífero el diálogo, además con las autoridades de la provincia que tienen mucho interés en apoyar todo el trabajo que estamos haciendo. Creo que es necesario que tengamos este tipo de contacto periódicamente. Los creadores necesitamos interactuar, necesitamos saber qué está haciendo el otro, qué está pensando el otro y las diferentes manifestaciones. Un encuentro que tiene la virtud de haber sido muy crítico y de discutir problemas centrales que tiene la creación en Granma, la cultura en Granma y cómo la política cultural necesita de la atención de los creadores. Federico Hernández Hernández, primer secretario del partido en el territorio, al concluir la cita agradeció a los artistas su entrega y compromiso con nuestra provincia y nación, en tanto enfatizaba en el rol de la vanguardia artística en la defensa de lo más genuino y valioso de la cultura cubana. En Granma, Jaqueline Pérez, Noticiero Cultural.